Existe una proteína en nuestro cuerpo que es tan importante que literalmente mantiene las células del cuerpo unidas. Está presente en todas partes, en el ojo, en la piel, en las articulaciones, en el músculo y en cualquier sistema y órgano de tu cuerpo y se llama colágeno. El colágeno empieza a disminuir a partir de los 25 a 30 años. El problema es que ciertos hábitos o ciertas formas o ciertos alimentos que nosotros consumimos hace que disminuya más. Y es ahí donde envejecemos más rápido, donde nos duelen las articulaciones, donde nos lesionamos o donde tenemos problemas de otro tipo. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller y en esta charla quiero enseñarte a cuidar tu colágeno, a que disminuya menos y a que tengas los mejores alimentos para poder fabricar el colágeno de mejor calidad. Entonces empecemos. Esto que está acá es colágeno y esto está uniendo literalmente dos células. Así funciona en tu cuerpo. Ahora el colágeno se fabrica en tu cuerpo, pero necesita la materia prima y eso proviene de los alimentos. Y fíjate que es muy sencillo alimentarnos para tener colágeno del bueno. Necesitas aminoácidos. Si bien la proteína de colágeno es compleja, yo voy a simplificarla en este dibujo. Fíjate que es una línea que tiene estos pequeños redonditos. Estos redonditos son los ladrillos que forman la proteína y se llaman aminoácidos. Así como escuchaste, cuando muchos aminoácidos se unen, forman una proteína y esa proteína en este caso se llama colágeno. Ahora, ¿qué aminoácidos conforman la proteína de colágeno? Glicina, prolina e hidroxiprolina. ¿De dónde, doctor, puedo obtenerlas? ¿De dónde puedo comer esos aminoácidos? Número uno, huevo. Hemos hablado mucho en Dr. Veller en nuestro libro, en nuestras clases del huevo. ¿Por qué? Porque las proteínas que contiene el huevo son una de las mejores del planeta tierra. Mejoran la función muscular, mejoran el colágeno, te aportan vitamina D. Pero el huevo se dice que aumenta el colesterol y esto es falso. ¿Por qué? Porque no aumenta significativamente el colesterol. Come un huevo todos los días, escalfado o hervido, no frito y tus músculos, tu colágeno y tu salud mejorará sin un aumento significativo del colesterol. Número dos, carnes. En Dr. Veller siempre te recomendamos carnes blancas, principalmente pescado y pollo. Sin embargo, en lo que tiene que ver con colágeno, la mayoría de los aminoácidos están más presentes en las carnes rojas. Eso sí, que sean carnes rojas magras, con hueso especialmente, porque mientras más cerca del hueso la carne, más aminoácidos y colágeno te aportarán. Número tres, gelatinas. Las gelatinas tienen colágeno. El único problema de las gelatinas es que en general son ultra procesados. Contienen azúcares, contienen edulcorantes, contienen otras sustancias conservantes que lo hacen un producto poco saludable. Entonces, si conseguís una gelatina lo más entre comillas orgánica posible, eso sería ideal. Y ahí es donde donde podemos incluir al caldo de hueso. Habrás escuchado que algunas personas toman el hueso de los animales, los cartílabas, las articulaciones, ponen en una olla con agua y lo hierven a fuego lento durante 10, 12, 14 horas. ¿Por qué se hace esto? Porque si lo hervís a fuego lento, va desprendiendo el colágeno y otras propiedades que tienen esos huesos. Y por otro lado, hervirlo a fuego lento produce que lo absorbas mejor. Cuesta mucho hacerlo, lleva muchas horas. Y si bien es una práctica de muchas personas que le provee colágeno, yo creo que lo podemos obtener de las carnes y creo que lo podemos obtener del huevo e incluso de suplementos de colágeno que tengan pocos aditivos. Ahora que ya tenés los aminoácidos para formar la proteína de colágeno, necesitas otros ayudantes para que tu cuerpo lo forme como la vitamina C. La vitamina C es muy fácil de obtener. Simplemente toma medio limón, exprimirlo en tu agua de las mañanas. Eso se llama agua con limón y nosotros lo explicamos muchas veces. Aporta el 25 por ciento de la vitamina C que necesitas en todo el día. Pero además puedes comer naranjas, kiwis, mandarinas, pomelos. Puedes comer frutillas, puedes comer vegetales de hojas verdes oscuras, brócoli, acelga, espinaca que te aportan una cantidad inmensa de vitamina C. Ahora, si vos querés la reina de la vitamina C, la guayaba te aporta casi el 100 por ciento, incluso el más del 100 por ciento si es una guayaba grande de la vitamina C que necesitas en todo el día. Pero por otro lado, la vitamina C cumple otra función junto con la vitamina A y con la vitamina E. Es un poderoso antioxidante porque la proteína de colágeno es muy fácil de oxidarse, inflamarse, se destruye y se pierde a partir de los 25 años. La vitamina C evita esta oxidación y cuida el colágeno. Es por eso que los ves en cremas para la cara, en cremas para la piel, porque simplemente evita la oxidación y mejora la formación de colágeno. Y por último, el cobre. El cobre junto con la vitamina C y otros cofactores es muy importante para formar la proteína de colágeno. Lo puedes encontrar en el hígado, en los mariscos, en la semilla de sésamo, el riñón y otros productos de origen, tanto animal como vegetal. Asegúrate de consumir suficiente cobre. Ahora ya dijimos cuál es la forma de fabricar, qué es lo que tu cuerpo necesita. Pero cómo evitamos perder colágeno? La primera es no podemos a partir de los 25, 30 años simplemente lo perdemos, pero a veces por culpa nuestra lo perdemos mucho más rápido, mucho más aceleradamente. Por eso notarás que hay personas de 40 años que tienen mucho más arrugas, que tienen la piel mucho más envejecida y que le duelen mucho más las articulaciones que a otras. Por qué? Porque aquellas personas que consumen suficientes antioxidantes simplemente cuidan mejor su colágeno. Yo te voy a dar los cinco mejores según mi opinión. Uno, para mí el más importante antioxidante y antiinflamatorio, aunque todos son buenos. La cúrcuma que contiene una sustancia que se llama curcumina, un poderoso antiinflamatorio. 500 miligramos de cúrcuma por día con pimienta negra que permita su absorción. Mejorará enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, mejorará la calidad de tu colágeno y ayudará a tu cuerpo a estar más saludable. Número dos, ajo. Hemos hablado mucho del ajo. El ajo contiene alicina. El secreto del ajo es aplastarlo, machacarlo o cortarlo, aunque sea un minuto antes de cocinarlo. Por qué? Porque de esta manera te aseguras de que la alicina se active y que te provea los beneficios. Hay personas que el ajo le cae mal, le da acidez, le da pesadez o simplemente no le gusta el aliento. Una forma de mejorar esto sin disminuir los antioxidantes es ponerlo al final de la cocción dos o tres minutos antes de que tu comida termine y que no llegue a quemarse. Simplemente que se hierva un poquito mejora. Por otro lado, no lo comas en ayunos porque esto empeora la acidez y el reflujo y el mal aliento. Número tres, frutos secos. Cada vez hay más evidencia, incluso en la medicina un poco más tradicional, de que los frutos secos son poderosos antioxidantes. Estoy hablando frutillas, moras, uvas, arándanos, frambuesas, etc. Los frutos secos son un combo muy importante de antioxidantes. Además, contienen muy poca azúcar. Ya vamos a ver que el azúcar destruye el colágeno. Entonces es una buena opción para la mañana. No puede agregar tus cereales, a tu yogur, etc. Número cuatro, infusiones. ¿Qué infusiones te recomiendo? Café, té verde, té negro. Son las mejores infusiones con más cantidad de antioxidantes. El té verde realmente es riquísimo de antioxidantes. Aparte del café y el té verde, incluso el té negro, contienen cafeína que te permite mantenerte despierto, alerta, atento. Eso sí, a algunas personas le cae mal, les irrita, les hace temblar. En ese caso disminuir la dosis o sacarle la cafeína. A veces puede mejorar mucho los efectos secundarios de esta manera. Y número cinco. Para mí, si bien no se come y no se toma, el principal antioxidante antiinflamatorio del planeta. El ejercicio. Yo todos los días les explico a mis pacientes que deben hacer ejercicio. Si te levantas y te cepillas los dientes, es lo mismo. Debes hacer ejercicio todos los días o al menos cuatro o cinco veces por semana. No es una cuestión física, no es una cuestión estética. Hacer ejercicio, desarrollar músculos, mejora la hipertensión, mejora la diabetes, mejora la obesidad, mejora el estado de ánimo. Y por otro lado, el movimiento de tus músculos hace que esas fibras viejas, oxidadas, duras de ligamentos, articulaciones mejoren. Ese colágeno va a estar en constante recambio y tus articulaciones van a estar mejor. Cuando seas un adulto mayor te va a doler menos el codo, la rodilla, la espalda. Vas a ser menos obeso. Hacer ejercicio mejorará desde tu estado de ánimo hasta los dolores crónicos, pasando por todas las enfermedades que hay. Hacer ejercicio empezado hoy. Ahora, además de tomar antioxidantes y antiinflamatorios, hay sustancias que literalmente destruyen el colágeno. Número uno, azúcar. El azúcar literalmente destruye el colágeno. ¿Por qué? Porque se absorbe muy rápidamente. Hablo del azúcar blanca, el azúcar refinada también, el azúcar mascado, el azúcar negra, el azúcar amarilla. Hablo del azúcar en general, el azúcar que está en los jugos, en los jugos de naranja, por ejemplo, que compras en el supermercado, en la miel. Es azúcar se absorbe rápidamente, se transforma en grasa, inflama, produce productos que se llaman de la glicosilación avanzada, que literalmente destruyen el colágeno, pero también destruyen tus células. Te hacen obeso, te hacen diabético, te hacen hipertenso. No consumas azúcar, disminuí su consumo al máximo. ¿Quieres darte un gusto en algún evento familiar, en alguna fiesta? Ok, no hay problema, pero no lo consumas todos los días. Número dos, sol. El sol es buenísimo. Cuando te levantas y abrís las cortinas, empieza tu ciclo circadiano. Tu cuerpo entiende gracias a la luz del sol que estás despierto. A la noche dormirás mejor, producirás vitamina D. El problema es que la exposición prolongada al sol daña tu ADN, daña el colágeno de tu piel, destruye tus células y lo oxida. La exposición al sol debe ser controlada. Nadie recomienda que te expongas al sol en horarios inadecuados, cerca del mediodía o cerca del horario de lo que llamamos siesta. Sin embargo, exposiciones cortas de 10 a 15 minutos, controladas en las primeras horas de la mañana o de la tarde, pueden ser beneficiosas en algunos puntos. Número tres, tabaco. El tabaco es una de las peores adicciones que existe. El tabaco produce enfermedades de todo tipo, desde cáncer de vejiga y pulmón hasta infartos, ACV, daño renal. Producen literalmente miles de enfermedades. Destruye tu cuerpo, oxida tus células, oxida tu colágeno, te envejece, te hace sentir mal, te hace sentir ansioso cuando no lo tenés. No uses tabaco. Y las últimas dos. La cuarta, enfermedades crónicas no controladas. En Dr. Beller muchas veces te explicamos que la alimentación, los hábitos saludables, el buen sueño, el control del estrés, las relaciones personales saludables mejoran tu estilo de vida. Muchas veces pueden mejorar tus enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y sin duda obesidad. Pueden incluso revertir algunas de estas, pero muchas veces necesitamos de medicación y de control adecuado. Entonces controlar adecuadamente enfermedades crónicas como las que nombré es fundamental para mantener un colágeno y un cuerpo fuerte, sea a través de los hábitos o a través de las medicaciones. En mi caso, yo pienso que la combinación de las dos es muy necesaria y el compromiso del paciente. Eso está claro. Y por último, un tip que poco tiene que ver con el colágeno, pero que creo que mejorará tu vida. El consumo de agua, el consumo de agua consciente. ¿Qué hacemos? Tomamos agua cuando tenemos sed o tomamos agua cuando nos acordamos. El consumo de agua consciente, unos 30 mililitros por cada kilo que peses es fundamental. Si vas al gimnasio o salís a trotar, repone las pérdidas antes, durante y después del ejercicio. Eso mejorará la función de todos tus órganos. Mejorará la función de tu corazón, mejorar la función en la que funciona tu riñón, mejorará tu presión arterial, mejorará tu estado de ánimo y sin duda se notará en tu piel y en tu colágeno. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.